¿Qué novedad habrá este año en la Asamblea de Médicos Internos Residentes? Bueno, pues aparte de hacer una revisión a todo lo que hemos hecho como todos los años, este año toca elegir a nuevo representante porque yo ya acabo, ya he acabado la residencia y después de la votación pues ha elegido a la doctora Elena Martínez que les presento para que sea la nueva representante de residentes. Gracias.